mañana estamos con ustedes y vamos a pasar el tema de Carolina adelante muchísimas gracias muchachos vamos a ver ok bueno hay como que hay fraude con el tema de la tapa vamos nosotros no salió no salió vamos nosotros en este momento a resaltar la labor más allá hemos pasado la mañana completa hablando de las diferentes dificultades que está afrontando el país propia de un sistema sanitario débil que no se le ha invertido lo necesario a lo largo de los años tal vez no se le ha dado la prioridad al sector salud que se ha debido y hoy pues nos da en la cara esta realidad hay que resaltar señores amigos televidentes toda la gente que nos ve la ardua labor el trabajo que están realizando un grupo de dominicanos miles y miles de ciudadanos comprometidos con ofrecer un servicio hablar de los médicos hablar de las enfermeras hablar de quienes trabajan en los laboratorios hablar de quienes están en rayos y hablar de todo ese equipo médico todo ese grupo médico que está en los diferentes centros de salud públicos y privados pero sobre todo en los públicos donde sabemos las precariedades propias que nosotros tenemos y trabajar en ese nivel de esa manera a veces a mano pelada como decimos con todas las necesidades es muy difícil pero estar dispuesto a dar la batalla a permanecer a no irse de licencia a no irse de vacaciones a decir y a colaborar no yo voy a dar el servicio yo voy a estar aquí para dar soporte poniendo en riesgo su vida la de su familia la de sus hijos esto es una labor que no puede quedar de lado hay que los medios a veces nos enfocamos mucho en todas las situaciones del día a día del momento de las necesidades de la preocupación que tenemos y que vivimos al escuchar a los ciudadanos con situaciones que le pasan y nos olvidamos de este personal médico del personal de seguridad que está en las calles de la policía nacional que sale todos los días a arriesgarse a poner en peligro su vida desde el punto de vista de lo que le pueda acontecer de la situación que se le pueda presentar en el momento y el tema de la salud o el posible contagio que puede encontrar en las calles esto es una labor muy noble es un trabajo que nosotros queremos resaltar queremos reconocer en países como China veíamos hace alrededor de tres semanas donde en las importantes torres de ese país asiático ponían la cara de los médicos que ofrecían y que ofrecieron su labor y algunos de ellos que perdieron la batalla y se contagiaron y porque perdieron la vida se ponían sus rostros en las calles en los diferentes edificios a todo color nosotros pensar que hay gente que se desprende y que de alguna forma está subida en riesgo por ofrecer una labor por ofrecer un servicio a toda la ciudadanía a los más necesitados a quienes tienen situación de salud nosotros no podemos olvidarlos debemos de cada día si es preciso recordar que hay gente que está que pudiera estar en sus casas pero que está en un lugar donde podría contraer alguna situación de salud y por eso nosotros cuando vemos estas campañas de los médicos de las enfermeras de los centros de salud donde te dicen con un papel en la mano quédate en tu casa que yo no puedo quédate en tu casa que yo estoy aquí por ti o sea son mensajes muy nobles muy conmovedores que le dice a ese grupo de gente que anda en las calles de manera irresponsable de manera irrespetuosa desafiando a las autoridades es un mensaje que debe de llegar a la gente es un mensaje que nosotros no podemos dejar de echar no podemos echar de lado y no restarle y restarle importancia nosotros entendemos que a raíz de este esfuerzo humano que están haciendo los médicos la policía nacional todo un gobierno si bien es cierto que tenemos muchas debilidades que hay muchos desafíos muchas tal vez situaciones que nosotros quisiéramos que fueran mucho mejor y que entendemos que pueden ser mejor y que a lo largo de los años hemos venido acumulando una deuda social que hoy la tenemos aquí presente y vemos que esto es lo que siempre nos ha explicado cómo estamos hoy ante lo que se nos pueda presentar en este momento en el tema de la salud pero ciertamente se está haciendo un esfuerzo desde los sectores que están día a día propiciando que esto disminuya que se evite la propagación de que no muera gente así mismo como está todo el mundo unido en un solo esfuerzo para que las cosas funcionen y se den de la mejor forma posible a ese otro grupo de gente irresponsable que está en las galleras que no necesariamente lo que decía el ministro que por eso en San Francisco de Macorís está tenemos el mayor pero todo que está de manera irresponsable en las galleras señores bancas de loterías abiertas vendiendo loterías de New York como se le conoce bancas de loterías abiertas gente vendiendo con maquinitas en las calles filas de ciudadanos jugando gente para los ríos por Dios no es posible no es posible que esto se esté dando donde hay miles y miles donde hay un gobierno si Julio Francis Carolina lo más lejos que yo podría tener en cuenta es que debíamos de ocuparlo de galleras si está cerrado todo tipo de actos reuniones de gente lo más lógico que una gallera que no es de alta necesidad estuviera cerrada y que de mala necesidad aunque sea un tema le voy a decir algo esa es una actividad que autorizan los ayuntamientos esos son proventos se supone que las autoridades con excepción de supermercados clínica y farmacia lo demás es cerrado sí nos sorprendió muchísimo también el día de ayer ver esto pero también te cito Francis bancas abiertas vendiendo las llamadas loterías americanas la gente para los ríos desafiando las autoridades o sea son cosas que nosotros no podemos concebir que en la psiquis del ser humano pueda pasar tenemos cientos de miles de gente trabajando por un fin por el bien común por el bienestar social y de salud de una nación y tenemos a otro bando que hace todo lo contrario a esto pero por Dios en qué nación o en qué mente nosotros tenemos qué es lo que pasa con la conciencia qué es lo que pasa con la conciencia de un grupo de gente que está en un colmadón bebiendo que no piensa en cientos de médicos que están sacrificando sus vidas poniendo la cantidad de dinero que usted está haciendo y gastando para resolver esta situación y la gente como si nada en las calles tú te preguntas pero qué es lo que hay en su cabeza nosotros no podemos seguir así tenemos por otro lado el tema de las sanciones hace día vengo diciendo señores eso de que de un toque de queda que a las 6 de la mañana la gente para su casa y de que pedirle que por Dios que quédense en sus hogares como lo hacía el presidente Medina que se supone que en su próxima locución deberá de ser mucho más severo más rígido con una posición más firme en lo que tiene que ver con la sanción a la gente que no está cumpliendo con el toque de queda no es pedirle de favor porque han demostrado que ya son irresponsables y que no quieren cumplir la ley ya no se trata de pedir favor y se trata de ponerlo a hacer larga tija y a dar mensaje se trata de que si te sales de tu casa luego de las 5 de la tarde vas a estar se supone que fichado no sabemos según ustedes desde aquí unos días el que lo agarra después de un toque de queda en horas ya fuera se ficha no sabemos si se está haciendo se estaba planteando multa hasta de 50 o 100 mil pesos para esos ciudadanos que va a pasar no se va a multar a esa gente que anda propagando estamos hablando de un contagio masivo todo el que anda sintomático por ahí que posiblemente esté contaminado lo va a seguir trasladando transmitiendo el virus estamos hablando de que hay un grupito de gente a través de las redes que de manera irresponsable señores anda poniendo en pánico a la población eso de esos supermercados de los bancos ya van en dos ocasiones que sale la gente despavorida de los supermercados porque han hablado a través de las redes que de un toque de queda no no vamos a difundir hay un grupo que saca la información de manera malsana la difunde a través de las redes lo hace intencionalmente ¿qué sucede? entonces hay otro grupo de la población que no de manera dañina lo difunde por el poco conocimiento de que tiene que si no es una información oficial como decía uno de ustedes de medios oficiales no difunda no reenvíe no reenvíe por favor información que usted no tenga que es de un medio oficial o que es del gobierno van a ser sancionados van a ser sancionados y esperemos que sean gráficas las medidas les informaba a los muchachos detrás de cámaras que en Rusia se les dará hasta tres años de cárcel a quienes reenvíen y desinformen a través de las redes sociales esto no es un juego amigos televidentes de esta manera cierro el comentario queriendo resaltar la labor de miles y miles de gente y por eso en comparación a otros que no ayudan a que esta labor rinda los frutos que se buscan muchas gracias así es gracias a ti por el comentario Carolina bueno yo quiero aprovechar el momento porque en el día de ayer falleció en santo domingo doña Arlete Fernández doña Arlete era la esposa la viuda del coronel Fernández un ícono de la revolución de 1965 doña Arlete había nacido aquí en San Francisco de Macorís el 28 de junio de 1937 era hija de César Fernández y de Marta Saba así es que paz a los restos mortales de doña Arlete Fernández viuda del coronel Fernández Domínguez el ícono de la revolución de 1965 bien ahí está amado entonces gracias por la información no tenemos que ir a una breve pausa luego retornamos con más contenido tenemos más comentarios interactuar con la gente que es importantísimo llámenos al celular por whatsapp ahora no estamos llámenos a ese número que ve en pantalla vamos a la pausa y retornamos con más entonces vamos a la pausa vamos a la pausa